Suministros Hosteleros Vegabaja. La eficacia de su negocio depende de unas buenas instalaciones y de un perfecto equipamiento. Suministros Vegabaja pone a su disposición un gran abanico de enseres, maquinaria, mobiliario, menaje y con servicio técnico a su disposición. Con más de 35 años de experiencia en el sector, encuéntranos en suministrosvegabaja.com y en Calle Alicante número 7, Orihuela. Beneoliva, aceites de oliva virgen extra. En Beneoliva ponemos todo el empeño y dedicación en ofrecer una amplia gama de aceites al servicio de nuestros clientes, teniendo como objetivo principal la máxima calidad. Beneoliva. Conservas Vegabaja. Del corazón de la huerta a tu mesa. Oído Cocina, patrocinado por Suministros Hosteleros Vegabaja, Beneoliva, aceite de oliva virgen extra, Conservas Vegabaja y Cocina y Repostería.com Hoy en Oído Cocina vamos a Torrevieja, concretamente al CDT, para que nos expliquen una receta culinaria. Vamos a hacer una copieta de lumina rellena de cigala con un guiño a una salsa vizcaína, que como ya sabéis la salsa vizcaína se hace con viviendo choricero, pero nosotros como tenemos aquí en lloras, pues la vamos a hacer con lloras. Luego lleva una vieira rellena de su moral con unas huevas de jurel, lo que es, huevas de lompo, de las que tenéis en el mercado, pero bueno, que no es caviar, es pura quitación de caviar. Vale, vamos a empezar. Es una lumina de bisfactoría que podéis encontrar en cualquier sitio, en cualquier mercado. La salvaje ya es más difícil, pero la bisfactoría la encontráis siempre. ¿Qué es lo primero que miramos cuando nos trae el pescado? Pues que los ojos estén santones, vidriosos, nunca que estén secos y hundidos. Abrimos las agallas, tenemos una agalla roja, brillante, color carmín, no una agalla de color marrón y que la tocamos y no tiene prácticamente babas, no está babosa. Vemos que las escamas están enteras, no llevan roturas, ni escamas salidas, ni se caen fácilmente. El proceso de limpieza del pescado, como ya sabéis, empezamos desbarbando. En este caso no vamos a utilizar la cola, pero si la utilizáramos podíamos hermosearla, darle una forma redonda. ¿Vale? Cuando abrimos, vemos que los intestinos están perfectamente definidos y sueltos. ¿Vale? Quiero decir, pues otro grado de frescura del pescado. ¿Vale? Intentamos pegarnos a la espina lo máximo posible. A ser posible que oigamos lo que se llama ronqueo, ¿no? Que es como roza el cuchillo con la espina. Bueno, mientras yo desespiro, vamos a poner los ajos. Ponemos los ajos con aceite de oliva. Primera, albor Ida, en bolulín, en bolulín, un bolulín, otro. Dicamos una pegoya de ... ventrezca y cortamos la parte superior de la ventrezca. Eso lo dejaremos ahora para el caldo. Cogemos el tejado por la cola con mucho cuidado, empezando a acercarnos lo máximo posible y cogemos la piel con el papel. Legamos el filo del cuchillo abajo y vamos haciendo va y ven pegado a la piel. Sacar la piel limpia y por el otro lado ponemos la puntilla un poco oblicua para poder sacar la espina. La preparación de la salsa Vizcaína, tiene que quedarse bastante bien y después le vamos a añadir un poco de caldo que tenemos en general para que suelte todo lo que tiene el pescado, para desplazarlo más que nada. La cabeza y la espina le añadimos un poquito de fondo, pero un poquito, como vamos a hacer la salsa para un par de platos que nos toca bien el sabor de la alumina. Vamos a cambiar. Vale, vamos a flambearlo. Lo flambeamos, flambeado y le añadimos el vino. Lo dejamos remordir, que pierda el alcohol. Por la primera falange es la necesidad del cuerpo, ¿no? ¿Para qué? Pues porque la cabeza no vamos a desperdiciarla. Entonces, vamos a utilizarla de decoración y el que se la quiera comer, se la puede comer. Vale, el tratamiento que le vamos a dar va a ser, vamos a cerrar la plancha, ¿vale? Ya la dejamos cerrada y la vamos a dejar porque luego va a cocer al vapor con la comieta. El resto de la cigala, vamos a quitarle la piel hasta la cola. Procedemos, pues, por el vientre. Aquí tenemos unas ñodas que han sido hidratadas durante la noche y vamos a sacar a la carne. Sí, tenemos que sacar un poco. Ya tenemos pochado, reducido el vino y añadimos la carne de la añora. Añadimos el pequeño fondo que hemos hecho de la cabeza. Como veis, es prácticamente nada que le va a dar un sabor diferente a la salsa rica ahí. Lo vamos a gastar. Lo vamos a empezar con la Twinkies y colarlo. Se queda la cola ahora fuera. Intentamos dejar la cola fuera para después que nos sirva un poco de decoración con los mismos ingredientes que estamos utilizando en el plato. Tenemos mucho cuidado de que no nos entre el papel fril dentro del pescado. Porque después para sacarlo, pues, tendremos problemas. Si no tenemos vapor, podríamos meterla también con un plazo de agua en viento. Dejamos que hierva y bajamos el fuego, la metemos dentro y que aguante el agua caliente. Simplemente. lo ponemos así porque nos es más fácil cortarlo después, ¿eh? Hacer un cambiar con él cuando esté hecho que antes, porque antes al partirlo se rompería en muchos trozos. Vale. Limpiamos la vieja, si vemos que tiene alguna cosa, si tiene alguna cosita, por ahí. Y la abrimos por la mitad. Y luego por fuera. Lo dejamos hacerse un poquito más. Lo más pequeñito posible. Poner el humpo. Con el coral. Borja. Lo dejamos, no entiendo. ¡Gracias! 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 Y cocinerrepostería.com Suministros Hosteleros Vega Baja La eficacia de su negocio depende de unas buenas instalaciones y de un perfecto equipamiento. Suministros Vega Baja pone a su disposición un gran abanico de enseres, maquinaria, mobiliario, menaje y con servicio técnico a su disposición, con más de 35 años de experiencia en el sector. Encuéntranos en suministrosvegabaja.com y en Calle Alicante número 7, Orihuela. Conservas Vega Baja. Del corazón de la huerta a tu mesa. Cocina y repostería en Redoban. Artículos para repostería, mesas dulces, fondants, galletas, cupcakes... Para todo tipo de eventos. Con sección de libros de repostería. Encuentra todos nuestros artículos y novedades en cocinayrepostería.com y en Calle Jacinto Benavente, Redoban. Restaurante Punto Caliente, en Benejuzar. Un rincón exquisito donde disfrutar de las mejores experiencias gastronómicas. Desde los platos más tradicionales hasta los más innovadores, con multitud de referencias en vinos. Salones para pasar momentos con la familia, pareja, amigos y para todo tipo de celebraciones. En Restaurante Punto Caliente estamos siempre pendientes de ti. Ven y conócenos. Estamos en Benejuzar, en Avenida de las Canteras, número 46. Escayolas Albertus, más de 40 años especializados en el sector. Producción de prefabricados de Escayola, con la última tecnología del mercado. En Escayolas Albertus fabricamos, almacenamos, comercializamos y distribuimos nuestra amplia gama de productos. Distribuidor oficial de la marca Nau. Nos adaptamos a las necesidades del cliente. Encuéntranos en Avenida Orihuela 32, Redoban, Alicante. Cafetería Bar La Vertical, en calle 6 de Diciembre, Redoban. Somos especialistas en tapas, cafés, almuerzos, desayunos. En un ambiente familiar y acogedor. Disfruta de tus mejores momentos, rodeado de familia, amigos, pareja. El punto de encuentro de los escaladores es Cafetería Bar La Vertical. Comparte tus fotos en nuestro Facebook. Te esperamos en calle 6 de Diciembre, Redoban. Cervecería Ángel cumple 50 años dando servicio al Moradí y Comarca. Con los mejores mariscos frescos, con una cocina tradicional y con toques vanguardistas. Disfruta de nuestro rincón gastronómico en Plaza de la Constitución 22, al Moradí. En Belmonte Mobiliario nos encanta crear y desarrollar muebles a medida para nuestros clientes. Nuestro objetivo es hacer más armonioso cualquier rincón de su hogar. Con más de 20 años creando muebles a medida. Solicite presupuesto sin compromiso. Especialistas en descanso y sofás. Encuentre todos nuestros productos y marcas en belmontemobiliario.com y en nuestra tienda, en Carretera Ondón de los Frailes, Albatera. Restaurante Los Infantes en Polígono Industrial Las Maromas. Es tu sitio ideal para eventos, comuniones, bodas. Con la mejor cocina para disfrutar con los tuyos. Ven y conócenos. Estamos en Polígono de Las Maromas, al Moradí. Redomática, venta y reparación de equipos informáticos. Impresión digital hasta A3SR, negro y color, en tinta y láser, a una o doble cara. Y en diferentes soportes. Precios sin competencia, desde 3 céntimos en blanco y negro y desde 15 céntimos en color láser. Servicios de impresión desde PEN y por correo electrónico con posibilidad de envío postal a domicilio. Y telefonía móvil libre, tarjetas de prepago de diversas compañías y recarga. Consigue regalos con nuestros sorteos mensuales. Ven e infórmate. Redomática, la informática profesional, a tu servicio. Voy y vengo Gastrobar, frente a la Catedral de Orihuela. Disfruta de nuestro rincón gastronómico con la mejor cocina mediterránea con tintes de fusión y cocina de autor. En Voy y Vengo trabajamos día a día para darte el mejor servicio, en un emplazamiento privilegiado. Voy y vengo Gastrobar. Taller del Cáñamo, la nueva retrotaberna en Cox. Cox, cocina, cultura y arte, se unen para degustar auténticos manjares gastronómicos. Con infinidad de platos y elaboraciones de la zona, unidas con toques vanguardistas. Estamos en Cox, en la Avenida del Carmen. La Posada de Llanes, tu sidrería-brasería en Albatera, con gran variedad de todo tipo de carnes de caza. En la Posada de Llanes, podrás encontrar el mejor sabor de la cocina asturiana, en un ambiente acogedor y familiar. Con una gran terraza para disfrutar de tus mejores momentos. Y The Corner Bar, al lado de la Posada de Llanes, para disfrutar de los mejores cafés, desayunos, cervezas. Con una gran sala privada, para quedar con los tuyos. Te esperamos en Calle Diputación Provincial, Albatera. Kiosco El Paseo. Tu lugar de celebraciones de cumpleaños y eventos es Kiosco El Paseo, en Almoradí. Con ambiente familiar y divertido, en Kiosco El Paseo podrás disfrutar de las mejores elaboraciones. Encuéntranos, en la Plaza del Ayuntamiento, de Almoradí. Bodega La Venganza, detrás de Santa Justa. Especialistas en pulpo, foal pil pil, carnes. Con selección de los mejores vinos de la Comunidad Valenciana y Jumilla. Con amplia terraza, ven y disfruta. Bodega La Venganza. En Cabo Cervera, en Torrevieja, hay un espléndido galeón varado, convertido en restaurante. Con más de 25 años en los fogones. Visita nuestro Facebook y nuestra web para conocer toda nuestra carta y menús. Y os esperamos en las Jornadas del Arroz de Barlovento, que empiezan el 16 de mayo. No faltéis. Te esperamos en Barlovento, Cabo Cervera, tu galeón gastronómico.